Del uso de la mascarilla a un nuevo estilo de vida. Las nuevas reglas del coronavirus. El ser humano tiene un poder adaptativo increíble frente a cualquier situación. El miedo ha regido en los últimos meses a todo el mundo. El SARS-CoV-2 es una amenaza inminente y ha traído consigo varios cambios. El aislamiento social ha ocasionado en muchas personas un cambio comportamental enfocado en la prevención con el fin de evitar el contagio. Ya son más de seis meses en los que las personas han dejado de ver a sus familiares y amigos y han modificado esa rutina laboral o física que acostumbraban. Muchos son los direccionamientos de las entidades salubristas para que todos puedan prevenir las cadenas de contagio. Una herramienta importante de bioprotección es la mascarilla. Un elemento primordial ya que previene el contacto de fluidos con otros y así se limita que hayan más y más enfermos por COVID-19. El cubrebocas es un recurso esencial en el que se debe portar a todo lugar. Para ir a comer, para ir al parque, para ir de compras, es una pieza indispensable que se estará usando hasta que la cura pueda llegar y sea posicionado como un recurso que incluso puede salvar vidas. Es así como esta herramienta ha cambiado las rutinas y actividades ya que su uso es primordial para evitar que haya más casos de contagio, ir a cine, visitar a familiares, caminar en pareja e incluso estar en casa, su uso es recomendable. El cubrebocas y las medidas de seguridad ya hacen parte de nosotros. En algunos territorios el uso de cubrebocas es obligatorio ya que muchos estudios afirman y fortalecen su uso para evitar la propagación del virus. Es así como su uso es un componente que regirá y acompañará a todos por un buen tiempo. Es así como su uso es un componente que regirá y acompañará a todos por un buen tiempo.